Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión, necesitamos ayuda. No, como rodaje más difícil, es uno de los productos que a mí más me gusta, que fue Vientos de Agua. Fue la serie Vientos de Agua. Definitivamente el rodaje más difícil por la magnitud que tenía esa producción, las escenas grandes de época, de producción, de extra, de pelea, de todo, en la cantidad de tiempo que teníamos. Ahora, como no lo consideraría un rodaje convencional, pero la película que más me costó y que más trabajo me costó fue la que se llamó Futbolín, Mete Gol. No cantemos victoria. Esto solo acaba de empezar. La verdad que todas mis películas argentinas las he pasado, no, incluso, no, todas, la verdad que yo las ocho películas que hice la pasé muy bien, muy bien, en todas, en todas. Así que con mucho cariño, bueno, todas las cuatro películas que hice con Ricardo Darín, con Eduardo Blanco, con Franchela, son todos amigos. Esta me he convertido en amigo personal, bueno, con Beto Yaera, de Oscar, de Graciela, salimos a comer, son gente que admiré toda la vida. Marcos, ni hablar, Marcos Musto, que es para mí un ídolo, un ídolo máximo. Siempre rodé con amigos y siempre con mucha afabilidad, con el mismo equipo, detrás de cámara, así que somos amigos en la vida privada también. Fue siempre una reunión de amigos. En el sentido de que fue un pivote en mi carrera, que fue para un lado que yo no esperaba que iba a ser tan fuerte, fue el mismo amor, la misma lluvia. Porque es la película que yo hice como una vacación. Yo pensé que iba a tener una carrera de cine en Estados Unidos y bueno, fue como para hacer una película con mis amigos de Argentina y me di cuenta que ese era mi destino. El secreto de sus ojos y el hijo de la novia. Aunque ahora a lo largo del tiempo, Luna de la Avellaneda es una película que en Argentina se renueva permanentemente. Es un tipo que se enamoró de mí, que me ama. Y yo le miro a los ojos y le creo, porque tiembla cuando me lo dice. Vos sabés que mamita no tiene un mango. Sabés que no es por culpa tuya, que no es por culpa mía. Es culpa de... Papá. Muy bien. No, es imposible. Es imposible porque además todas fueron muy importantes en mi vida por una razón o por otra. No es que las puedo juzgar como película. Como artesano, insisto, con vientos de agua. Creo que es la película... Bueno, lo considero una película. Es la obra que todo el equipo, cuando lo vemos, decimos ¿Cómo hicimos esto? Parece imposible. Si vos me lo propusieras ahora, te digo no, esto no se puede hacer. Quizás, gracias a Dios, que no sabíamos que no se podía hacer porque si no, no nos hubiéramos metido. Pero como impacto, como producto, como película a mí me cuesta mucho porque las pasé muy bien en todas y me gustan todas y todas me han dado satisfacciones. En este momento no tengo ninguna. No, en realidad tengo una. Tengo una y una que estamos con Eduardo Sacheri, justamente, y con Juan Pablo Domeneche, el co-guionista de Aruna Avellaneda y Vientos de Agua. Estamos trabajando en un guión hace ocho años. Es una historia compleja también y bueno, ahí estamos que nos está faltando una vueltita que no le estamos encontrando, pero que nos juntamos periódicamente a ver si se la encontramos porque es una historia que tiene que ver con... con la muerte, pero con una comedia, con la relación entre las clases sociales a la vez también. Pero con la muerte en el sentido no de eso, no de eso el personaje que se entera que tiene seis meses de vida, que eso ya hemos visto muchísima, sino el momento ese de la vida en que te enterás, en que te cae la moneda realmente de que te vas a morir. No dentro de seis meses, por ahí dentro de treinta o cuarenta años. Pero eso que uno lo sabe desde que es chico, hay un momento en la vida en que empezás a ser muy consciente de eso. Y te cambian todas las prioridades cuando sabes que esto se acaba. Y bueno, ese es un tema con el que estamos lidiando.